Último momento. La colonia del sector de la satélite, después que terminó el partido Real España contra el equipo Juticalpa en el estadio Morazán, cobra dos víctimas, personas fueron tiroteados cuando se conducían en un vehículo. Y como ya informamos en horas de la mañana y ayer también en horas de la noche, hoy una segunda víctima, Giselle, Vanessa Giselle Sorto, Vanessa Giselle Sorto de unos 25 años ha fallecido. Estamos ubicados aquí, mire, aquí en el hospital privado Medical Center del municipio de La Lima. Aquí, lamentablemente, pues espera que venga Medicina Forense para el levantamiento. Aquí hay vecinos o amigas de la señora Vanessa Giselle Sorto, familiares. Vamos a hablar con ellos aquí en el periodismo activo, demostrativo e interpretativo, lamentando este suceso, la muerte de Vanessa. Podemos hablar, porque son amigas de Vanessa, ¿verdad? Vecinas de Vanessa, ¿verdad? Lamentando la muerte de Vanessa Giselle Sorto. Yo soy la mamá del esposo de Vanessa. Ah, usted es la mamá, usted es la suegra, usted es la suegra. Pues lamento, señora, lo que está pasando, la muerte de su nuera, ¿verdad? ¿Cuántos hijos deja Vanessa? Solo un niño de dos añitos. Un niño de dos añitos. ¿Hace cuánto falleció Vanessa? Ahora a las once. A las once, lamentablemente. ¿Cuántos hijos, cuántos años tenía Vanessa? Veintiocho años. Veintiocho años. Vanessa Giselle Sorto. ¿Aquí en Arima vivía, vive ella? Sí, en el centro. ¿Ella venía del estadio también de ver el partido? Él venía porque un amigo le dijo que los fuera a traer. ¿Cómo? Explíqueme cómo fue que se dio la situación. O sea que él estaba en Tacamiche, ¿verdad? ¿Quién es él? Mi hijo con la esposa. ¿Su hijo con la esposa? Y un amigo le dijo que los fuera a traer. ¡Ultimo momento! Que los fuera a traer porque ya habían salido del estadio. O sea que el último momento. ¿Su hijo andaba en el estadio? No, mi hijo era amigo. Y el amigo le dijo a mi hijo que los fuera a traer al estadio. Sí. Entonces él se fue. ¿Y Vanessa venía en la paila del vehículo? No, venía adentro. Porque solo juntos caminaban. Sí. ¿Vanesa conoce al otro muchacho que murió también? Último momento. Sí. Era de San Manuel. De San Manuel. Yo lo único que le digo es que esta situación en Honduras está. Último momento. Y entre más que dicen que entre más militares ponen, es peor esta la situación. Último momento. Lo que no me gustó de a mí es que hoy dijeron... Yo cada vez que en las noticias, ¿verdad? Que dicen que porque andaban en maras, que porque bebían. No, nada que ver. Último momento. Mi hijo es un hijo sano, que sano, sano. Sí. Todo eso, pero como le digo, solo le pido a Dios que él es el que puede. Ella venía, no venía en la paila, es lo que venía adelante en la cabina. Vanesa. Último momento. Ellos fueron tiroteados ahí por la satélite. Otro vehículo se acercó y aparentemente le han entrado. ¿Cuántos años de casado tu hijo con Vanesa? Último momento. Tenían como ocho años. Ocho años. ¿Trabajaba Vanesa? No, mi hijo sí trabajaba en la municipalidad de La Lima. En la municipalidad de La Lima. ¿Cómo se llama su hijo? Harold Josué Hernández Martínez. ¿Ya vino a Forza a levantar el levantamiento de su nuera? No, creo que no. ¿Dónde van a velar a Vanesa, señor? En la colonia Gistraterco, donde los abuelos de ella. ¿A quién es la colonia Gistraterco de La Lima? No. Vanesa Gistraterco, ¿deja un niño de cuántos años? De dos añitos. De dos añitos. Yo no le digo que son los dioses. ¿Seguidores afirmanados del fútbol o no? No, no mucho. No, ellos no. Un último momento. No, ellos no. Pero, como le digo, ellos eran amigos del muchacho y, verdad, una mala suerte, va. ¿Eso fue exacto? ¿Los tirotearon exactamente después de que terminó el partido? Un último momento. No sé, es que el muchacho le habló ya cuando ya terminó el partido, que lo fuera a traer. Entonces, él fue. Pero, como le digo, solo le pido a Dios que él es el único que puede poner justicia con esto que sucede, dañar a gentes honrados. Eso es lo que yo digo, porque de nada sirve que ponga a ese montón de militares. Está peor la situación. Hasta la mitad, yo siempre lo miro a usted. Yo soy bien con HCA, yo me levanto y siempre lo miro a usted. Y me admiro, vea como sube a usted. Pero, de nada sirve. Aquí en este Honduras está peor la situación. Por eso es que la gente se va, mire, por estas cosas. ¿La última vez que habló usted con su nuera, señora? No, yo todos los días. ¿Anoche? ¿Anoche cuando iba a traer al amigo? No, ayer no la miré, pero el domingo anduvimos en tela con ellos, bañando y todo eso. Y mis hijos, pues, son muy allegados a mí. Un último momento. Un matrimonio normal. Un matrimonio normal, el de su hijo con Vanessa, Vanessa Gisela. La admiro a ella como mamá, como esposa, como amiga. No tengo que dejarlo. ¿Pierde una buena nuera usted? Así es, así es. Solo le pido a Dios que me le dé fortaleza a mi hijo. Último momento. ¿Por qué? Eso es lo bonito. Deja un hijo a ella, me dice. Un hijo. ¿Cuánto tiempo de casado? Ocho años. Ocho años. ¿Y el niño cuánto, de cuántos años tiene? Dos añitos. Último momento. Dos añitos. Sí. Pero bueno. Último momento. O sea que su hijo estaba con su esposa, con su nuera en su casa. Ya venía. Estaba en su casa y un amigo le dijo que los vieran a traer. Que los vieran a traer. Entonces él acudió y ya venían con ellos cuando. Cuando a mí me llamaron eran como a las nueve y cuarenta. Y nosotros la traímos aquí. O sea que es la misma. A Vanessa la ingresaron aquí anoche, ¿verdad? Esto como de las once de la noche. Aquí más temprano. Temprano, como a las nueve y media. Último momento. Sí. Eso es todo. ¿Qué le piden las autoridades, a la Secretaría de Seguridad, al gobierno? Que sirve. Ya venía hasta yo mismo le peros a usted. ¿De qué me sirve? Díganme. ¿De qué sirve? Que uno, todos los hondureños hacen, miren, y son crímenes que se quedan. Último momento. Que nadie dice la impunidad. Así es. ¿Cree usted que tiene que ver esto con pleito entre barras de los equipos? Pues eso no le puedo decir nada. ¿Su hijo era seguidor de la España o no? No. ¿Solamente cumplía con el favor de ir a traer al amigo? Así es. ¿Y se llevó a la esposa? Porque siempre andaban juntos. Andaban juntos. ¿Nunca se despegaba Vanessa? Nunca, nunca. Último momento. Nunca se despegaban ellos. Vayan. ¿Su nombre, señora? Saramelia Martínez. Doña Saramelia Martínez. Bueno, han escuchado Jorge Bonilla, Cecia, Carolina Lanza, Televidente Diablo, ¿cómo habla Televisión Digital? Ella es la suegra. Ella es la suegra de Vanessa Giselle Sorto. Joven, madre de un hijo. Deja un hijo de dos años, de 28 años de edad. Y ha escuchado el testimonio de ella, de dos años de edad de niño. Ella tenía 28 años. Vanessa Giselle Sorto, que ha fallecido aquí en el Hospital Medical Center del municipio de La Lima, y esto como producto de lo que aconteció ayer, donde cobra su segunda víctima ayer en horas de la noche, cuando aficionados del Real España, uno de ellos, pues lógicamente fallecieron dos ya con Vanessa, cuando fueron tiroteados a inmediación de la colonia Satélite, acá en San Pedro Sula, que venían acá para el municipio de La Lima. Eso es lo que podemos informar en este informe especial de último momento, lamentando la muerte de esta joven de 28 años, Vanessa Giselle Sorto, aquí en el Hospital Medical Center. Compañeros, Dora Carolina, Jorge Bonilla, licenciada Daniela Cáceres de Endino, presencia informativa y noticiosa con ustedes en los estudios a esta hora.